Me gustas tanto Yo tan graciosa y tan morbosa El otro día vomité 25 mariposas Y todas decían tu nombre Imagina que de pasmado Eso me pasa por beber sin haber desayunado Yo tan camón Yo tan let's go Fundemos una empresa y mi Nemo Vitoin Pongámonos en pedo con el vino más caro Sintámonos vacíos Y no entiendo qué me pasa a mí con vos Te veo y me prendo Te veo y me prendo Tú tan apática y tan errática Tan cínica, enigmática, incluso algo lunática Yo tan ingibilidad y tantas veces ya que dije mala Esto no da para más con tú, tú tan Come on, yo tan let's go Hablando del futuro mientras hacemos el amor Los vecinos no lo entienden Nos llaman delincuentes, vos no les hagas caso Ruff, ruff, perro cucha Good boy Lloro tu ausencia My soul Sigo en la lucha Work, work Oh no